¡Suscríbete al canal! 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 ¿Fedle alcancen también? Pero es carita la verdad... ¡Seguramente ya está a doscientos mil! Este es el segundo episodio del mundo Creo que se llama El Endo de la Mesa No tengo idea Ya olvidé ¡Estoy already drunk y es solo un shot! No, no estoy en el mismo, solo un poco ¿Estoy mal? ¡Oh Dios mío! ¡No! ¡Pause! i forgot to say tell the rules the rules the rules of the game okay i i had a i had a few rules that i wrote down in my last doctor who reaction drinking game drunk person doing uh but it was for the first episode it was for the first episode uh so this one says the rules you must take a drink when one of the following happens uh this is for 9th 10th and 11th doctor okay first the doctor says his catchphrase his catchphrase is fantastic someone walks into the tardis and says it's bigger on the inside someone says doctor who the dalek says exterminate no creo que veamos los daleks aquí así que every time the doctor thinks the daleks are gone for good de nuevo no creo que veamos los daleks aquí así que when there is a reference to older doctors uh the tardis lands somewhere the doctor didn't intend to go when someone goes to slash reference different rooms in the tardis uh something breaks down at an inconvenient moment when someone mentions torchwood when there is a bad wolf reference uh the doctor gets slapped too if it's jackie tyler no te estaba diciendo nada no 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 me tuvee no no me tuvee está bien usted está diciendo nada Harriet jones introduces herself cuando harriet jones se presenta es inexperable que Carla va a tono de ser Harry jones many reference to bananas uh the doctor mentions time war and gets all serious cuando te Investe la guerra de tiempo y se dice todo serio The doctor calls Miki, Ricky. The doctor starts to complain slash say something, then corrects himself. The doctor gets scary protective over one of his companions. River says, hello sweetie, or spoilers. There's no River song here. The doctor walks in the complete opposite direction than he needed to go. The sonic screwdriver doesn't work. The doctor uses the psychic paper. The doctor exclaims, what? What? Let's do this. ¡Qué creepy, Maripi! ¡Ah, sí! ¡Yo me he 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 he! Pero estaba la revista. Sí, Maripi, me hubiese salido las primeras veces que lo habéis aterrizado y que asomarse más adelante. ¿Y el no? ¿Y el no? ¿No lo has hecho? Sí, no. ¡Ah, huevona! El CDI de este pinbox se quedó pendiente. El CDI. Porque ahora lo ven, eh. Ahora lo ven, eh. Ahí está explotando el mundo. This is the day the sun expands. Welcome to the end of the world. Frisky. Me siento como Sheldon Cooper, Maripi. ¿No es Dr. Quien? ¿No es Dr. Quien? ¿Y por qué dice Dr. Quintero? No, no, no. Me lo imagino demasiado abriendo así la pantalla de arte al frente. A mí, yes. No, 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 no. ¿Qué es lo que hay? Rosy que... Pero es real de paz ¡Gracias por ver! La de hecho se hizo tantas operaciones que quedó haciendo el brazo y el cuero Y se hizo fuego de sus nubes ¿Rosy que...? No, 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 no ¿Y el ruto con los manos? No, 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 no No ¿Qué? ¿Qué? ¿Y el ruto con los manos? Vamos a tener ataques de shots random así repentino O sea No, no No, voy a salir de aquí y no me voy a arrastrar por mi vida Ay, es cuando yo veo un asado que parece una araña y yo hay que... Sí, o sea ¿Dónde se llama shot attack? ¿Una muerte en 25 minutos? ¿En 25 minutos? ¿5? ¿3? ¿Se va a pasar un papel un poco psíquico? Sí, qué ridícula Te lo juro que aquí me cae demasiado mal ¿Y son alienes? Buena cosa que pueden ser psíquicos, ¿eh? pantalla verde Es un rectángulo No, todo lo es horrible No soporto su ropa, te lo juro ¿Estamos en el range? ¿Me cajas en el f*** espacio? ¿Ves que es congónica? No, estoy bien Top del mundo No, 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 no no No, no No, no, no Mientras yo lavo que ustedes en el top del mundo, perra Cuando algo se daña en un momento inconveniente Esto cuenta, ¿no? Sí Ajá Este es el escenario de Bad Wolf Ah, Bad Wolf Escucha, Bad Wolf, así que bebé Marico Ella sí parece como una anciana, ¿sabes? La anciana, esas que son ancianas perras Marico Marico, se va a poner el cutico como una transferencia Marico, un pellejo tirado así Marico, así Marico Esto cuenta como una referencia a la Time War Y el doctor poniendo su serio No sé, supongo Esto es una referencia a la Time War Y el doctor se puso todo serio, así que Ya nos bajamos media botella Ajá Bichla Agarra por salir Marico, tiene como sangre en las aspas, una hija mía Me he subido Los bichos son demasiado coquetos, ¿sabes? Sí, sí Tiene un chanceo intenso Eso, chanceo es la palabra que estaba buscando No 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 Me he subido Me encanta Me encanta Entra en esa persona Tiene un chanceo Tiene un chanceo No 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 Bueno, abre, se derretió esa mierda ¿Qué vas a hacer? ¿Muestra? Se lo hicieron tan mucho Es un pedazo de pellejo por el amor de sus créditos Y esta ¡Nada, Dios mío! Just like my fifth husband Chido No nos vamos a morir todavía Relájense ¿No te gustaría ver el fin del mundo? De no explotar ¿Sería lo más? Sí, sí ¿Cuándo está Rose quejándose? Cuando ha dicho Ron, ¿verdad? No Yo no sé tú, pero eso parece que se rompió Se dañó Se dañó esa mierda Eres de manera pinocha Ella preguntó en el primer episodio ¿Siempre es así de peligroso? Y el bicho le dijo Sí Y ella Está bien corriendo Sí, así que que no nos venga esta perra Maribel, yo prefiero tener una aventura con el doctor y Movilía Que al día siguiente Que el doctor y Movilía Está bien aburrido Yo estoy llorando por el cumpleaños El día de mi cumpleaños me puse a llorar mientras vivían las estrellas y decía ¿Por qué el doctor no viene por mí? ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! Ella escribió un pana que le gustaba el doctor y Movilía Yo marico estoy llorando porque el doctor no viene por mí ¿Se prendió un fuego la pana? ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Ah! ¡El corazón! Personas con uno no me había dado cuenta Sí marica Que a ropa no me enterabas horrible Te lo juro Ay Jade, me callé bien ¿Jade eres ese mago? Jade Lo siento, ¿cómo puedo hacer también? Una buena tragedia, marica Todavía siempre... Siempre, siempre se muere Todavía siempre fue una tragedia Sí marica Cuando el doctor se arrecha, se arrecha ¡Qué perra! Dizzy for centuries ¡Eres crepado! ¡Muestra razón! Muy bien ¡Viste! ¡Es una mierda! ¡Me encanta! Ay chata, todo traumado ¡No, doctor! ¡Qué madre! ¡Ve mi planeta destruirse! ¡En tiempo real! ¡Relájate! Ay, yo no siento que me podría emocionar ¿Por qué? ¿Tú le dirías que no? ¿No voy a ir contigo? No, no, me la dejaron en mi casa Creo que en el siguiente episodio Sale Charles Dickens Sale Charles Dickens El que escribió Oliver y su patilla A Christmas Carol Es lo máximo El actor es idéntico a Charles Dickens Ah, pero sale como el personaje O sea, sale... Si quieres ser de los 1800 Se murió hace un millón de años ¡Hashtag! ¡Hashtag! ¡Pasando pena! ¡Hashtag! ¡Hashtag! Pasandopena ¿Qué dirás de los míos, huevón? Marica, ¿no estás viendo su cara redonda de pelota? ¡Ella tiene barbilla! ¡Sí, sí, sí! ¡Es aquí! ¿Qué te pareció de este juego? No es tan interesante Lo que pasa es que Marica, son demasiadas temporadas Y no vas a querer verlo nunca, ¿verdad? Vamos a tomar nosotros shots, solo porque sí En un futuro, tal vez Lo que pasa es que son demasiadas temporadas La única serie que yo vi con tantas temporadas fue Smovey No es como que... Pero no es como que tienes que verlo desde el primer Doctor Puedes verlo desde el noveno, que es este Este es el segundo episodio Y esta es como que la nueva temporada, ¿eh? Sí, esta es la 1 La temporada 1 del nuevo Doctor Who El viejo Doctor Who es este... Del Doctor 1 al 8 Ok Eso es como que los obviamos Porque hay muchos episodios perdidos Y... Rose... Billy... Billy Vyper Marica, hay que buscarla, yo sé que yo esa tipa la he visto antes Yo lo sé Yo lo sé Es así Um... Anyways, thank you so much for watching this episode with us And gracias Enrique por haber venido conmigo Oh my god Don't forget to subscribe if you haven't already And you can also follow me on my social media like Twitter, Instagram or Facebook The links will be in the description box If you wanna stalk him, I'm gonna put his Instagram there too Yeah Just cause he's pretty He's pretty As always, I'm Seromiyano and he is... Gekko Gekko And I'll see you in my next video I'll see you next time